Buenas gente, estamos en Dragonborn Skyrim Capítulo no lo sé Y... Estábamos en unas ruinas de Nathathar O algo así En busca de un libro negro junto a Neroth Había llegado hasta esta sala Bueno, había empezado a grabar este capítulo hace un rato Y de repente Se me ha ido la luz Había llegado hasta ahí, hasta esa pared Cuando de repente se me ha cortado la luz Y se me ha ido a la mierda la grabación Por suerte llevaba apenas 10 segundos Cuidado con eso que nos da Vale, estamos buscando cubos negros Cubos... Cubos de estos Para conseguir el libro negro Creo que está subiendo el nivel del agua Sí Cuidado aquí que nos ahogamos, eh ¿Tienes el cubo? Lo tengo Perfecto Voy a sacar este para que podamos continuar Perfecto Y nos hemos dejado dos O sea, creo que ya los tenemos todos Nos hemos dejado... A lo mejor me falta uno Mirado, al apagar los bombas Has hecho que el nivel del agua suba aún más Me dice que vaya... No, pero me falta uno que está... Ah, que lo tiene Nelot, ¿no? Nelot Nelot Yo te quería Ha sido más fácil de lo que esperaba ¿Cómo coño va a hacer para hablar ahí? Aquí para la parte difícil Con el cubo que extraje del pedestal de la bomba Ya deberíamos... Amatista, aceite, flechas Coño, no sabía que estos tenían flechas de aédricas Aunque lo que más me interesa son las gemas Yo creo Que por cierto, hablando de gemas Eh... ¿Tiene esto encantamiento? No Eh... No sé qué he hecho No habré tirado algo, ¿no? Vale, vamos a encantar esto A ver si están llenas Gema de alma Gran gema de alma Claro, siempre estoy... Me pasa que estoy con el... Con el arco sin encantamiento Vamos, Nelot Tío, eres más lento Ah, no, que por aquí no es Eh... ¿Por dónde cojones era? Eh, Nelot, ¿por dónde es? ¿Es por esta puerta de aquí, tal vez? Sí Vamos El entorro Voy yendo yo Nada, en este capítulo Acabaré esto Y no sé qué más haré por ahí A lo mejor hago alguna misión De la aldea Skal o algo Vale, aquí teníamos otros dos ahí arriba ¿Cuántos llevo yo encima? Me deja mirarlo Diamante, cubo de control Tengo dos Habría que ir a casa a dejar cosillas, eh Y Nelot tiene otro Quitamos estos Vale, tengo cuatro ¿Por qué no me deja ponerlo? Creo que no me deja porque el nivel del agua está subiendo hasta aquí, ¿no? Espero que no suba tanto Necesitabas el cubo que recogí para encender todas las calderas A ver, Nelot, ¿me lo das o qué? Bien, recogí este cubo para ti Vale ¿Nos ponemos en marcha? ¿Qué pasa si pongo uno aquí? Que baje lo suficiente el agua Como para las calderas, ¿no? Y luego poner uno en cada caldera Vale Uno aquí Otro ahí Otro ahí Y otro ahí Abre el artilugio Duemer para conseguir el libro Tampoco hemos tardado tanto Estoy escuchando una arañita ¿Qué tienes? Flecha, gran gema A ver aquí qué hay Un cofre Aceite Algo de dinerillo Oye, ¿esto por qué coño está morado? ¿Por qué está morado eso? Yo juraría que aquí había más pelea o algo, ¿no? Venga, vamos a por el libro Claro, ahora habrá que leerlo Y después Bueno, no Después creo que Ya después de hacer esto Puedo Puedo hacerle misiones secundarias a Nelot Ahora puedo pulsar esto Espérate, vamos a esperar a Nelot ¿Dónde está? Nelot Ahí estás Venga, no quería hacer esto sin ti, tío Mecanismo Vale La senda del conocimiento Me ha merecido la pena Por favor Te concedo el honor Mereces el primer vistazo Además Podría ser muy peligroso Estos libros han enloquecido Claro, si uno se vuelve loco Que sea yo, ¿no? Espíritu Epistolario No olvides saludar de mi parte A Hermeus Mora Si no me... Sí, le veré Vale A ver este libro que nos enseña No me peguéis, ¿eh? Eh Menos mal He estado rápido ahí, ¿eh? Joder Aquí he estado lento Cuidado que me caigo Joder ¿Ahora tengo que esperar A que dé toda la vuelta? Hombre Es que si me tiro al agua Me mato seguro Cualquiera se tira Hasta mierda de agua ¿Sabes? Ahí con todos los bichos estos Vamos Yo me moriría del cague Del cague en este agua Más que de los bichos Vale ¿Qué hemos abierto? No sé qué he abierto Creo que... Vale Mierda No me ha dado He abierto ese conducto de ahí Podría ir nadando, ¿eh? Qué mala puntería tenéis, chaval Tengo dos flechas de vano Nada más ¿Cuántas tengo de aédricas? Flecha... 97 Tengo un huevo de aédricas, ¿eh? Capítulo 2, ¿no? Sí A ver qué me enseña El anterior libro negro que leí No me enseñó nada Activamos eso Tenemos enemigo por aquí, ¿eh? Te di, cabrón A ver si te crees que no te veo Bueno, ahora voy con flechas Mierda Hola Alien Ya Hay un buscador por ahí Aquí estás No sé si queda uno, ¿eh? No parece ¿Vosotros qué teníais? Teníais libros ¿Dónde están los buscadores, tío? ¿Qué he matado yo? Este suelo morado No sé por qué He matado aquí un buscador Y no sé dónde cojones está En fin Que te den Gemillas Gemillas Capítulo 1, ¿no? Por ahí he venido yo Vale Aquí están Activamos eso Un segundito Un segundito Vale Mucho libro Mucha cosa por aquí Un buscador Le voy a matar con la espada Hola ¿Dónde estabas? Hostia, cuidado que me caigo, ¿eh? Fuego Bueno, él tiene libros y Luego debería vender Pergaminos o algo Tengo que tener mucho cuidado Al pegar con la espada, ¿eh? Porque pega un impulso Hacia delante Y me caigo Tiene demasiada fuerza Vale Creo que es por ahí abajo, ¿eh? Creo Sí Entrando por aquí He visto un alien de estos ¿Dónde está el acechador? O lo he visto por ahí delante No, está aquí A ver si le mato antes de subir Sí Que me caigo Hostia, casi me caigo, ¿eh? Oye, me está diciendo que vaya para atrás, ¿eh? Ni puto caso Yo voy por aquí Te veo, ¿eh? Creo que no es buena idea caerse Hola Que estoy todo fuerte, chaval Yo porque Estoy bastante chetado Mierda, he cogido algo que no quería Si no, Dragon Ball Para empezar el juego y tal No es recomendable Empezar por Dragon Ball, ¿eh? Es bastante Más complicado que Danguar Y puede hacerse difícil Para Skyrim Si lo comparamos con Skyrim Puede ser más complicado Algunas cosas, ¿eh? Esto no Porque esto Dos buscadores O sea, son como invisibles Pero no del todo, ¿eh? Otros dos Mierda, he fallado Oye, ¿por qué no me están quitando No me están quitando salud? A ver, a ver Voy a dejar que me pegue esto No tengo el modo Dios Ni nada de eso, ¿eh? A ver si veo otro enemigo Y ojo que me pegue Porque no me están haciendo daño Se me hace raro Pues libro negro completado El espíritu epistolario A ver qué aprendemos Ah, Germeus, ¿no? Todos los buscadores De conocimiento Vienen a mí Antes o después Soy tu Adali, chaval No te acuerdas de mí ¿Qué es lo que quieres? No te preocupes Yo ya me iba No Todavía no He observado Tus progresos Por mi reino Con un interés Creciente Estás siguiendo Los pasos De mi siervo Mirak Como él Pero no te acuerdas De mí, tío Que me diste El Ogma Infinium S No necesito tu ayuda Desvelaré Los secretos De Mirak Por mi cuenta Mira a tu alrededor No has hecho Nada aquí Por tu propia Voluntad ¿Cómo que no? Podrías pasarte Cientos de vidas Buscando en mi Biblioteca Pero nunca Encontrarías Lo que estás Buscando ¿Y qué estoy buscando? ¿Qué coño Sabes tú? No sé lo que quieres Usar tu poder De sangre De dragón Para voltear El mundo A tu antojo No, no exactamente Hombre Aquí está El conocimiento Que necesitas Aunque no sabes Que lo necesitas Que feo El bicho este Tío Estoy lleno de ojos La segunda palabra De poder Someter voluntad Ya la tengo Así que me asuda Úsala Para doblegar La voluntad De los mortales A tu antojo Pero este grito Que hace exactamente Pero con eso No basta Mirak Conoce La última Palabra De poder Sin ella No tendrás Ninguna Esperanza De superarla Mirak Me ha servido Bien Y ha recibido Su recompensa Te puedo Otorgar El mismo Poder Que posee Él Pero todo Conocimiento Tiene Un precio Anda y que te jodan ¿Por qué necesito Esta palabra De poder? ¿No es Mirak Tu aliado? ¿Por qué me ibas a ayudar A derrotarlo? Me ha servido Bien Y durante Largo tiempo Pero bajo Mi tutela Se vuelve Cada día Más inquieto ¿Le tienes miedo A Mirak? ¿O qué? Su deseo De regresar A vuestro mundo Propagará Más ampliamente Mi influencia Pero también Lo liberará De mi control Directo Puede que haya Llegado El momento De sustituirlo Por un servidor Más leal ¿Lo cojones? Alguien Que aún aprecie Los dones Que tengo Para ofrecer No me interesa ¿Qué precio Pones a la última palabra? Alguien quiere Los secretos De los Sky Creo que quería Algo de eso ¿No? Los Skal Me han ocultado Sus secretos Durante Muchos años Ha llegado La hora De añadir Ese conocimiento A mi biblioteca Tus deseos Son órdenes Los cojones ¿Y si se niegan? ¿Qué? Mi siervo Mirak Había encontrado Un modo De traerme En lo que quiero Tú también Lo harás Si quieres Superarlo No me deja negarme Mandarle a la mierda Ni nada más Envíame Al chaman Skal Conoce secretos Que serán Míos Vale Bueno Creo que seguiremos Con principales Espérate Hay que ver Que recompensa Me dan A ver ¿Esto qué es? Fuerza del sangre dragón Llama del sangre dragón Y escarcha ¿Esto qué hace? A ver Tu grito de fuerza Implacable Inflige mucho más daño Y puede desintegrar A tus enemigos Hostia Esto está muy guapo Full rodal Desintegrado Pum Llama Cuando tu grito Aliento de fuego Mata a un enemigo Una sierpe de fuego Surge de su cadáver Para luchar por ti Durante 60 segundos Bueno No creo que ningún Ataque mío De aliento Llegue a matar Al menos que Lo deje para el final Aliento de escarcha Congela tus enemigos No No Me interesa este El de sangre de dragón Estoy todo buena ¿Eh? Para ser verde Vamos a Al rec seguro que le pongo El rec He hablado con Germius Mora Y me sorprende Que no hayas perdido La razón Buah Pero si he hablado Ya vais a empezar con él Seguro que quería Algo de ti Quiere los secretos De los Skull A cambio de enseñarme La tercera palabra Eso digo yo Segundo Segundo No, no Mira que no es más poderoso Tengo algunas ideas Sobre cómo localizar Más de estos libros negros Bien Vamos a ir a A Nelot De momento lo vamos a dejar Y vamos a ir a la aldea Skull A hablar con Storm Que si no me equivoco Va a pasar algo Bastante interesante Ahora con él ¿Y este dragón? Coño Está aquí todo el mundo ¿Qué dragón eres tú? Crosula Vamos a hacer un F5 Tengo el grito este Que era el Desgarro de dragones ¿No? Para que aterrice Pero ¿Dónde tiene aquí Para aterrizar? Cuando Mirak Regrese Todos se arrodillarán De ¡Cabrón! Te di cabrón Tienes que bajar Vamos a poner flechas De aéricas Nelot está en la mierda Oye Tienes que bajar Quieras o no A este le manda Mira Me cago en la puta Que no voy a tener Para cularme Así mira Vamos a probar ¿Cómo se llamaba? Absorción de salud ¿No? Yo creo Que le iba quitando Poco a poco A ver Esto es someter bruta E incluso Los dragones Te obedecerán Hostia No está mal Marca de la muerte Esta era Se va debilitando Poco a poco ¿Alguien me ha tirado Un flechazo? No sé si está El dragón solo O hay alguien más Por aquí Ah no Eso es una estatua Vale Venga Venga Milag Tu puta madre Baja Hijo puta Que te voy a reventar Mierda Me lo he comido Tengo para curarme Prefiero guardar pociones Más dova aquí Que yo no hay nadie Te reviento Chaval Hacía tiempo Que no veía Hace falta Una voluntad Muy fuerte Para dominar El alma ¿Dónde está? Mira Me va a quitar El alma Que sí Hijo puta Me lo quita ¿No? Mira Que ha absorbido El alma Aquí hijoputa Me lo ha quitado ¿Dónde estaba? Mira Porque no le veo Suele aparecer Se le ve Pero no lo he visto Fragmento de máscara De Colsur Crack Mierda ¿Qué ha pasado? Oye Oye ¿Y eso? Serán los bandidos Estos que estaban aquí antes ¿No? Les ha llevado la marea Para allá Nelot ¿Qué te cuentas? Nada ¿No? Pues nada Ya no Ya no Ya no Ya no perdemos Tío Que te vaya bien Hasta entonces Yo tengo que Hacer unos asuntos Lo primero Creo que va a ser Ir a casa Va a ser Ir a casa Y guardar cosillas ¿Eh? ¿De dónde coño está A mi casa En roca del cuero Tengo que dejar cosillas Porque Joder Voy almacenando Mucho peso Y no No puede ser Buenas tardes ¿Está prohibido Correr por la calle O qué? No la tengo del todo Bien organizada La casa Pero bueno Coño A ver A esta Vamos a quitarla de aquí La ropa Porque cada vez que entro Me da la sorpresa Y no La sorpresa me mola ¿No? Pero no me mola Para YouTube Daedric 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 ¿No? Yo creo que era esta Completa Vale Esa la dejo ahí Vale Dejamos Anillos Esto lo No sé por qué Lo sigo cogiendo Pero bueno Dukan Stranger Bueno Eso si no lo tengo Equipado Es que no Era mío Escudo Mi arma es a dos manos Así que no Escudo no lo necesito Lo voy a dejar Vale Tenemos Pociones E ingredientes Se guardaban aquí Aquí van los ingredientes Los dejamos todos No pesan mucho Pero bueno En acumulación Si que van pesando Vale Y aquí Pociones Debería pillar Alguna decoración Que no tengo Esto 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 Fuera Fuera Las decoración Me las llevo Y de magia Me llevo una Vale Eso está bien ahí Aquí lo malo Que no tengo cofres No tengo nada Para las gemillas De arma Y es que no sé Dónde guardarlas Vale Voy a ver Si puedo fabricar Algo Con Lo que me ha dado El dragón este De máscara De yelmo De no sé qué Y el Modragón rojo Esta armadura No está mal No está mal Esa armadura A ver si hay alguna Bonita Esta es la Elfa La de Cristal Este Máscara De Cruz Ulgak Encantamiento 25 Resistencia A la magia Vale Este es el dragón Que acabo de matar Y es para poder hacer Bueno Necesitaría lino Y cuero Pero bueno Máscara negra A mí es que Estas máscaras No me gustan Hombre Esta de Nordic Suele estar Guapa La armadura No sé si Hacerme una armadura Lo estoy pensando Porque es que La que llevo No me termina De convencer Me haría esta La nórdica Con yelmo Incluido Lingote de ébano De azogue Acero Y cuero Vamos a ver Si me la puedo hacer No sé si tendré Lingotes No sé ni Donde coño Los guardo Ahí hay Pieles Lingotes De ébano De hierro A ver Voy a pillarlos Todos Porque creo que No se estaban Guardando aquí Me suena Que tenía yo Lingotes En otro lado Otra vez aquí No Aquí estoy Guardando No me da No me da Para hacerme La Joder Ahora está El puto Tapicero Ahí Chillando El tapicero En los que Vale Aquí Vamos a guardar Un poco De todo Hueso de dragón Que pesa un huevo Y no No me da Para hacerme La armadura Aunque Podría Comprarle A Al tío Este ¿No? El Glover ¿Qué hay aquí? Trigo Y tomate Estoy Bueno no Digo Estoy por instalarme El modo este De la casa Que tenía antes Que ahí Ya lo tenía Todo bien organizado Pero es un coñazo No me apetece Vale Pergaminos De momento Sí Bueno Tengo arañas Tal Pero todo esto Lo voy a guardar No lo necesito De momento Diario Fuera Libro Negros No me va a dejar Pues No sé Si irá a comprar Tampoco sé muy bien Que necesitaba A ver Escarcha me lo tengo que llevar Y esta es la que me han dado antes ¿No? No sé si tengo para Para colgarla O guardarla Bueno para guardarla Sí A ver Vamos a colocarla aquí A ver si me deja Oye ¿Por qué no me deja? A lo mejor es porque Es demasiado grande A lo mejor es demasiado grande Para poder colocarla Pues se toma por culo La meto aquí Otra vez A ver Fuera Las dagas Fuera Y las flechas mierdas Las voy a guardar también ¿Eh? Porque no quiero que se me quipen Vale Esas Yo creo que me las quedo ya 64 de peso He ganado bastante peso Es que no sé Si cambiarme la armadura No me apetece ninguna de esas Vale Me iré con la que tengo Voy a ver si le puedo comprar algo Si puedo comprarle algo Me la hago Si no puedo Pues nada O podría viajar a Skyrim Para comprar Los materiales Que necesito ¿Dónde coño está este? ¿Qué hora es? Coño Son las 10 de la noche Si entro A ver Que me deje entrar él No está Estará en el bar Vale Podría ir a Skyrim Un momento Pero claro Es que si voy para allá Donde compro ¿A quién le puedo comprar yo? Materiales Lingotes y eso No recuerdo a quién se compraba Creo que había uno En Carrera Blanca Pero ese no sé si vendía Lingotes O podría ir yo a Minas Y picar Creo que me sale más rentable Ir a alguna mina A ver Mina Sibilante Necesito Ébano Azogue Mina de la Melancolía Voy a ir a esta No, esta creo que No tenía nada Pero bueno Quiero Quiero cambiarme la armadura La verdad es que me apetece Y mira que con esta Llevaré Tres Cuatro capítulos Pero bueno ¿Qué es esto? Ébano Bienvenido Estirpe de Malacad Tu especie Te permite ser bienvenido En nuestra fortaleza Bueno Hay como unas ondas Ahí en la pantalla No sé Una cosa muy rara En el juego Estoy por cargarme A esta gente ¿Sabes? Y que me dejen A mí las Las vetas Dice Esto está agotado Y sigue ahí picando Ébano Mira que me los cargo Me van a dejar sin vetas Último testigo Vale Y yo a ti Muere A ver si yo Solo quiero Un poquito Ébano Un poquito Del otro Pero claro Si estáis ahí Todos en una Pues os mato Lo que hay que hacer Por un poco Ébano Joder Vale Hay alguna beta más Aquí Ya que estoy La voy a exprimir Al máximo Me está dando granates También Y alguna mierda Y otra Vale ¿Cuánto llevamos De ébano? 12 Creo que Voy a picar una más Porque puede Hacer falta Una más Hierro también Creo que hacía falta O acero No lo sé Y lo mismo Luego necesito Gemas O algo Para encantar Bien La armadura Vale Aquí había otra No Creo que La mina Ya está Agotada ¿No? A lo mejor Por aquí abajo Más Más ébano Venga Vamos a cogerlo Creo que ébano Ya no me hace más falta Necesito azogue ¿Dónde puede haber azogue? No sé dónde puede haber azogue Vale Vete agotada Vámonos de aquí Ya no Creo que Ébano No lo necesito más A ver Vamos a buscar otra mina Tardo menos así Yendo de mina en mina Viento norte A ver si hay azogue aquí El azogue si no me equivoco Era el verde O eso era la malaquita A ver que hay aquí Hierro Esto podría hacerse un poco más rápido ¿No? Pum Ala Ya cogió Vale Más hierro De un puñetazo No voy a sacar ni el arma Muere Aquí hay una trampa Me la voy a comer igual No estoy viendo Aquí hay algo ¿No? ¿Hierro? A ver si me da tiempo Para este capítulo Hacerme la armadura No sé yo Vale Creo que esta salida No es la misma No Aquí hay un dragón Que seguramente Haya respawneado No No lo veo Ellos a mi si que me han visto Bueno Muere Eh Un grito ¿Dónde? Aquí ¿Qué tenemos por aquí? Dinerillo Ese sitio no me suena De nada Tres ganzúas ¿Dónde coño estoy? Encima del viento norte Vale Cruce de agua oscura A ver aquí que hay Si hay a zoe No creo que en este capítulo Me dé tiempo Hacerme la armadura Así que me la haré En el siguiente Y en este Intentaré mirar un poquito Las minas Y pillar un poco De ingredientes De lingotes Y tal Eh ¿Qué es esto? Corindón A ver No Horno no Mierda Quería mirar lo otro Podemos hacer lingotes De eva ¿No? Que tengo bastante eva ¿No? Sé lo que es la guardia del alba He estado con ellos De hecho soy casi el líder A ver con cuántos Claro es que cada Yo lo que pillo es eva No pillo lingotes Así que te voy a ir forrado Tengo Tengo nueve lingotes Nada más ¿Eh? Hostia Hostia No sé si se van a ser pocos ¿Eh? Corindón Aquí va a haber corindón Entonces Me voy a ir de aquí Porque el corindón No me interesa O si me interesaba Creo que no De todas formas Voy a mirar a ver si tienen aquí algún horno Y lo miro mejor No, no tienen horno Que os den A ver Otra mina Yo el azogue Lo relaciono con Con los orcos No sé por qué ¿Será porque es verde? Oh, creo que era verde Buenas tardes ¿Dónde coño está la mina? ¿Era esto? No, no No sé a dónde cojones me manda A ver si iré subiendo por aquí ¿Dónde está la mina? Aquí, coño Buenas tardes Sí, ya ves tú Cosa más rara se han visto Por ejemplo a ti ¿Cómo dices? Porque te hago así Y lo flipas Toma por culo Eso por ponerte tonto A venir a mí con gilipolleces Hierro otra vez Joder Con el hierro Voy a mirar A ver si hay algo más Aparte de hierro Si no me voy a otra Alguna tiene que haber De azogue Oye, ¿esto no corre o qué? Buenas tardes ¿Esto qué es? Hierro Oye, ¿esto por qué no corre, tío? A ver si se ha muerto solo Si preguntan ha sido el otro Que estaba picando No me deja correr, tío No sé qué pasa O sea, yo corría con la Q Hola, perro O sea, se queda como parado No sé No corre Aquí tenemos otra Con el que ir Esta tenía problemas Así que a esa prefiero no ir Y esta Cerro Pedregroso A ver qué hay aquí Miraremos esta mina Y dejaré el capítulo por aquí ya ¿Tú quién eres? Ocultista Te voy a matar a puñetazos Esta puta Pues no, mira Puñetazos no Pues tarda mucho ¿Y el otro quién es? ¿Tú quién eres? ¿Qué más intenta ayudar? Tibaé Se agradece el calor de Cerro Pedregoso En estas tierras frías Y lóbregas Se agradece, se agradece Buenas tardes Marca de Yal Eso era mortal Eso era mortal, creo ¿No? Marca de Yal Creo que sí Aquí no parece que haya mucho que picar Gestur, ¿qué te cuentas? Bueno Tiene pinta de que Aquí va a haber hierro también Joder Si ya te digo Bueno Voy a pillar un poquito Pillaré un par de vetas de hierro Por si acaso Vale Y la otra la teníamos ¿Dónde cojones? Coño, había dos aquí, ¿no? ¿Dónde coño me he subido yo? Yo no estaba abajo aquí Hierro bastante, tío Por lo que se ve Eva no Ya sabía dónde encontrarse Dónde lleva, ¿no? Pero En la Zoe no tengo ni idea Dónde se encuentra Vale Pues nada Vamos a ir dejando por aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!